Esto es Cumbia Pagosami Negro, venga 1, 2, 3, 4 Antes de empezar el video quiero decirles que Beku sacó tintes, se los dejo aquí Este, para que lo vayan a chicar, denle like y compartan Esperen, es esta canción, cámbienla por favor Mucho mejor También voy a subir el top 3 hoy, así que van a ver dos videos hoy Así que, espero les guste este video, me cagué de risa Veanlo, y nos vemos en otra, adiós Hey, buenos suscriptores de Edito, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y perdonen por la horrible imagen que están viendo, pero sí, es un canal, existe un canal así Un canal de Querétaro que, Dios Para empezar, para empezar Vayan a este canal, y en el video de tu casa, ponganle dislike y un comento así, ¿no? Dije, pues, eh, un canal X parece que su logo está hecho con paint, porque la verdad no se esforzaron para nada O sea, hasta se ve borroso esa bandera Pero bueno, sepan de a Warlords, son super machinos Tati y Joso Tati, me suena un nombre un poco... Ahí lo vamos a dejar Vamos a ver este video, tu casa Hola, ¿qué tal? ¿Pingüenitas? Hola, ¿qué tal, pingüenitas? Un gran saludo, por si me lo preguntan Yo así presentaría, pero no se me ocurrió Dije, no manches, ¿cómo? Me lo ganaron Ok, vamos a pasar a la parte interesante Sigue así, sigue así Claro que sí, claro que sí Creo que nos vemos muchísimo Aquí está Josu Ah, él es Josu y él es Tati Tati tiene nombre de gay Y el tercero, pero no menos importante Y escuchen esto No sé si sea suscriptor Pero le queremos mandar un saludo a Lofull A Lofull, ok Y agradecerle por todo su apoyo Ajá, ok Y todos los dislikes que vean en los videos Sí, le meto todos los dislikes Sí, mira, sí Y de mi canal Ok, dice que lo que yo no sé es que le pagan por los dislikes Amigo, para eso primero necesitas tener un partner En dado caso que no lo tengas, tienes a Google Google también te puede pagar Pero no te pagan por el dislike Ok, ni siquiera tienen la parte de monetización Si se dan cuenta En YouTube hay una rayita amarilla En normalmente la barra de carga Ese, se te va a salir un anuncio O algún comercial Y ese es de donde vas a sacar este Google O tu partner Bueno, Google más bien Lo vas a sacar de ahí Para dártelo en monetización Así que vamos a seguir ¿Qué tanta pendejada dicen? Por cada dislike Por cada dislike Una niña me da un beso en el pie Por cada dislike Una niña le da un beso en el pie ¿Tú estás tonto o qué? O sea, ese comentario es estúpido Estupidísimo Se le ve la cara Y me mando besos Un mil pesos por dislike Sí, sí amigo Sí Con lo que grabas Yo creo que Con lo que grabas tu video O sea, si en verdad te dieran Tanto dinero por cada dislike Creo que te podrías conseguir Al menos Un buen corte de pelo Porque parece que Que ahí te Te arrasó un tornado O si quieras Deberían conseguir una cámara buena Que a ver ¿A cuánto graba? Si graba 7.20 Ok, se los paso 3.60 Ahí lo dejo Mis videos están en 7.20 Y hay algunos Que llegan a estar hasta 1.080 Ahí lo dejo Solo lo estoy diciendo así Ok, ok Sigamos En los comentarios seguramente Nos vaya a ofender O algo Nos va a decir que estamos muy estúpidos Así que lo full Te felicito por tener 100 suscriptores Y ojalá tu Xbox se arregle pronto Y en ningún momento Besos En ningún momento Por alguna razón El tipo dice que Que mi Xbox se arregle Muchas gracias Pero Bitch, please Tengo todos mis Xbox arreglados El One El 360 El Aplay Todo, todo, todo Lo tengo arreglado Hijo, tú arréglate un poco La cara Y luego hablamos Y me levanta otra vez Preámbulo ¿Cuál es el tema de hoy? Nuestro tema de hoy Amigo, quiero que edites Vean esa edición Ya ni tipis Ya ni tipis Ya ni tipis de edita Ya ni Ni Barker Ni Face Barker Ni Ni Soar Cristo Edita Dios mío Vean eso Y de repente Va Ok, ok Y digamos A ver Vamos a ver Advertencia Este video puede contener Lenguaje inapropiado Así como señales obscenas Se recomienda discreción Una disculpa Blablabla A ver Vamos a ver El Instagram De Tati y Joso El Facebook Canción de fondo Ok Eso a lo mejor Lo descargué Ok Tati y Joso Bloguero Ajá Ajá ¿Cuántos likes tienen En su página? 64 personas Creo que ya tengo Más likes en mi página Que está súper perdida Por allá Por el desierto Pero bueno Sin comentarios Sin comentarios El tipo parece El tipo ¿Cómo se llama? Que el de Charlie de la fábrica De chocolates Que se queda como estancado Ese 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 se parece El otro Sin palabras La neta Ay Vamos a ver Más de eso Editan como Mejor que yo La neta No me importa Y tal vez Si 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 Correctamente Aquí va a aparecer Un martianito De Charlie Wow Wow Ya ni transiciones De Bigman Ok Estos tipos Son de Querétaro Ok Yo también soy de Querétaro Y muchos dirán Oye Este Es que no hay buenos canales En En Querétaro Y es como De Youtubers Querétanos Chicos No Él no se me hace Un buen youtuber Ok Aquí les voy a dejar Dos canales De De Querétanos Que son verdaderamente Empleados Que dices tú Esto es un buen video Le voy a poner like No como Bueno Que conste que uno No fue mío Así que si 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 estos tipos Me siguen tirando Porque Aparte me he ganado Unos enemigos muy fuertes Ya que tienen 58 58 Suscriptores Así que Si tú eres un buen Suscriptor O simplemente Me quieres Ayudar en esta En este Salseo Como quieran Decirlo Vayan al video Ok Pónganle dislike Y un comentario Ese comentario Yo lo voy a estar checando Y lo pondré en el próximo video Para que salgas así Y te voy a poner Mis canales recomendados Y todo Para que Para que vean Que esto va en serio Ok Bueno Me voy a suscribir A este canal Que tal si suben Alguna otra cosa Que digas tú Va a ser muy gracioso Esto O quien sabe No que es broma Espero les haya gustado Y no se suscriban A este canal Nos vemos Adiós